Música Nos ha estado un niño Te pedimos que derrame entre los otros tu boca Ay mi Virgen de la cabeza Te pedimos un amor Ay mi Virgen de la cabeza Te pedimos un amor Te pedimos un amor Te pedimos un amor Te pedimos que derrame entre los otros tu boca En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de María Virgen El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Este es con todos los que Amén Hermano Romero y Comunidad Paloquial Sed todos bienvenidos a la Corintia Un año más nos reunimos para dar gracias a Dios Y a su Madre la Santísima Luz de la Cabeza En esta Misa de Tratuto de Nuestra Romería Sica Culme de un intenso año de triván Renovando hoy nuestra fe Y compromiso cristiano Para seguir apuntando a nuestra comunidad paloquial Los mejores de nosotros Y compartiéndonos en el verdad Hemos terminado Ya todas las últimas solemnidades En el tiempo actual Y la primera del tiempo ordinario Ventecater, Santísima Trinidad y Corpo de Cristo Y así iniciamos la preparación de cualística de Dios El número 10 Es un tiempo ordinario que nos acompañará Hasta el final del año que es un tiempo con la llegada del Padre Viento Pero lo importante Es que Dios hoy nos presenta sustitución y misericordia Y compatriamos con la vida de Dios Que iba a enterrar a su único hijo Que había muerto Cuando compartimos con Jesús nuestro dolor A través de la fe Éste queda transformada en esperanza Jesús nos devuelve la alegría de vivir La sonrisa La vida misma Al final de la colectía Tendrá lugar el relevo De uno de los más preciosos servicios Que un miembro de nuestra hermandad puede ostentar Tener el honor y la responsabilidad De ser el hermano mayor de la numería Representando a todos los hermanos durante un año En lo alto que se celebra Nuestro hermano José Castillo Cederá el centro de la Virgen A nuestra hermana Marilóa de la Ruiz Que lo recibirá a capturar públicamente su compromiso Y ser vestida como nueva hermana mayor de la numería Ojalá que la numería chica que hoy celebramos Sea la gran oportunidad Para que partir nuestro anhelo De ilusión En unión de fe con toda la comunidad marcial Y especialmente con los mal asesinatos Hablamos pues Nuestros corazones A la celebración de hoy Y con devorante alegría Iniciemos la advención Pues oíste Vayamos limpiándonos De todo lo que nos aleja de Dios Y nos aleja de nuestros hermanos Efectivamente de lo que va a su Amén Rey de la Padre y Santo de Dios Señor de Piedad Señor de Piedad Lo que brilla es la que viene Cristo de Piedad Cristo de Piedad Imagen El hombre nuevo Señor de Piedad Señor de Piedad Por lo que nos comprendemos Por lo poco que te damos Por lo que nos compartimos Por lo que nos perdonamos Señor de Piedad Señor de Piedad Señor de Piedad Cristo te entieras, Cristo te entieras, Señor te entieras, Señor te entieras, por lo que no comprendemos. Señor te entieras, por lo poco que te damos, Cristo te entieras, por lo que no compartimos, por lo que no perdonamos. Señor te entieras, 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 Señor Pero, el hijo de la señora de la casa, la enfermedad era tan grave que se quedó sin suspiración. Lanzer, la mujer dijo a Lías. ¿Qué tienes tú que ver conmigo? Has venido a mi casa para preparar el recuerdo de mi culpa y hacer morir a mi hijo. Elías respondió, dame a tu hijo. Y robándolo a su regalo, lo subió a la habitación, donde él dormía, y lo acostó en su cama. Luego invocó al Señor, Señor Dios mío, también que una viuda que me espera para castigar haciendo morir a su hijo. Después echó tres veces sobre el niño, invocando al Señor, Señor, Dios mío, que vuelva al niño a la respiración. El Señor escuchó la súplica de Elías y al niño, y le corrió la respiración, y le pidió. Elías tuvo al niño, lo llevó al piso bajo, y se le entregó a la madre, diciendo, mira que está bien. Entonces la mujer dijo a Lías, ahora reconozco que eres un hombre de Dios, y que la palabra del Señor está en tu boca. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Desalzaré, Señor, porque me has llorado. Desalzaré, Señor, porque me has llorado. Desalzaré, Señor, porque me has llorado. Y no hace rato que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida de la vida. Me hiciste recibir, reluí cuando bajaba a la fosa. Desalzaré, Señor, porque me has llorado. También para el Señor, y eres un joven. Da gracias a su nombre santo, su cólera, cultura, un instante, su bondad, devolvida. Desalzaré, Señor, porque me has llorado. Desalzaré, Señor, porque me has llorado. Desalzaré, Señor, porque me has llorado. Señor, socórreme. ¿Cambiaste mi luto de danza? Señor, Dios mío, te daré gracia por siempre. Gracias, Señor. Amén. 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 Se acercó al ataúd, los que lo llevaban se pararon y dijo Muchacha, a ti te lo digo, levántate El muerto se incorporó y empezó a hablar Y Jesús se lo entregó a su madre Todos sobrecogieron, daban gloria a Dios de tierra Un gran profeta surgió entre nosotros Dios ha visitado a su pueblo La noticia de hecho se divulgó por toda la comarca y por toda la comarca Palabra del Señor Pues acabamos de escuchar esa palabra de Dios en este día importante Para nosotros es importante, para la iglesia y para nuestra cofradía Nosotros hoy hacemos memoria de María Y la iglesia nos ofrece estas lecturas La primera lectura, igual que el Evangelio Pues a través de la fuerza y la fe A través de la persona concreta, a través de la actuación de Dios Dos muertos reviven de nuevo Primero, el profeta Elías es capaz de hacer venir a un niño que estaba ya muerto Y Jesús igual con este niño, este hijo de la viuda de Naín Y ahora, ¿qué nos quiere decir esto? Nosotros, si pudiéramos, pues diríamos lo mismo al Señor, ¿no? De que la gente que se nos muere, que venga Jesús y nos reanime, ¿no? Que nos haga el miedo otra vez O los que se están muriendo, o los que están sufriendo Diríamos, hombre, ¿qué? Porque nos lo hace con los nuestros, ¿no? Y ahí está Yo creo que eso es un poco lo que nosotros Podríamos llamar No la verdadera fe La verdadera fe no es De que Dios viene a recurrir a nuestros necesidades María nos mira con una sonrisa Porque ella es la madre de Dios Y ella es la apóstola, la discípula perfecta Porque ella todo eso lo ha visto con ojos de fe Y ahora, si vamos a las lecturas, ¿no? Esa mujer donde se opera el profeta Elías Esa mujer cuando ve que él ha sido capaz, el profeta, a través de la fuerza de Dios A realivir su propio hijo de que estaba muerto ¿Qué responde ella? No dice, ay, qué bien, que mi hijo está otra vez vivo Eso es lo que yo necesitaba de Dios Ella dice, ahora reconozco Si eres hombre de Dios Y que la palabra del Señor En tu boca es verdadera como hermandad Que estamos al servicio De los demás, a nuestros propios hermanos A nuestra parroquia A nuestro barrio A nuestra ciudad A todo lo que necesitan de nosotros Ahí es donde somos instrumentos De esta necesidad profunda que tenemos Que es Dios Y nosotros que somos creyentes Todos los que estamos aquí Creemos en Dios Y como creemos en Dios A través de esa fe Él nos hace vivir Él nos da la vida verdadera Que no es simplemente una vida sin dolor Estar feliz bailando por la calle Como esta tarde podemos bailar ahí arriba en el cielo Sino que Que nuestro interior Es vida plena Nuestro interior Es vida En Dios Que es plenitud Y vamos a vivir esa plenitud Dando gracias a María Dando gracias a Dios Porque nos ha regalado esta vida Nos ha regalado a nuestros hermanos A Dios nuestro Para que podamos manifestar ese amor de Dios A ellos Pues Feliz día Y feliz día Por los que ahora van a coger nuevos cargos En este En esta confralla Por la iglesia Por el Papa Francisco Los obispos y los sacerdotes Para que nos enseñen A creer en la humildad Y arrodillarnos ante el mundo Para experimentar la vida El amor Y la plenitud de Dios Con María Que nos enseñen A creer en la humildad Y la plenitud de Dios Pedimos por todos los religiosos y religiosas De vida Contemunitativa Que viven con tanta plenitud La plenidad de Dios Para que el Señor Les dé fuerza Y les ayude a seguir adelante Pues ellos son el alma Y el cimiento de la iglesia Con María Rogamos al Señor A creer en la humildad Por las naciones Los pueblos Las familias Las personas Que nos encuentran la paz Para que el Señor Habla de su corazón Y nos llene Acepta y perdonar Y compartir Llegando así A la concordia Y la tranquilidad Con María Con María Nos vemos por el Señor Y la plenitud de Dios Con los jóvenes Para que sean generosos En el seguimiento de Cristo Y si Dios los llama Sean valientes Conjeciendo a toda su persona En el servicio de la mujer Con María Por el Señor Por los enfermos Por los que sufren Por los que están Fuera de sus hogares Para que encuentren Que la iglesia Un hombre entendida Que les ayude En sus necesidades Y los anime A creer Y esperar Con María Rogamos al Señor 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 Bienvenido por nuestro hermano Romero A los que llamaste A tu presencia Y que están hoy Con nosotros en el Espíritu Para que con ayuda De nuestra madre La Santísima Virgen De la Caleza Estén junto a ti En el cielo Y sean partícipes De tu mesa silenciada Con María Roguemos al Señor Que la iglesia Por todo este pueblo Que se revuele En este día santo Para celebrar De la Eucaristía Especialmente hoy Por todos los miembros De la hermandad De la Virgen De la Cabeza de Mara Particularmente Por los hermanos Mayores de Romería El presidente Vicepresidente Y toda su Junta de Gobierno Para que sepan dirigir Administrar Y gestionar Con asiento Y generosidad La hermandad Y para que con su comportamiento Den ejemplos Y testimonios De un compromiso cristiano Que sirva Para presentar La devoción Para la madre de Dios Con María Sonora Te rogamos Señor Señor Nos ofrecemos El cantor De la humanidad Para acabar En el cuerpo Como signo De la belleza Y de la vacuna De la vida Para que nos da En la alegría En mí Y seamos buenos Viscales Señor Le presentamos A los Que siempre Deben estar En la necesidad En nuestro corazón Para que sea En el paro Que al ser Vino Y al irumina Señor Nos ofrecemos Nos ofrecemos Esas pasas De ser Y unidades corporativas Que serán impuestas Al final De la celebración A nuestras hermanas Maribaldas Como nueva Semana Mayor De la morir Para el próximo año 2017 Y después O cuatro Para que con su Nos ofrecemos Seamos fuentes De bendición De sus contadores Que al irse De la cabeza De la compagia Siempre Y la siempre De su aire De las manos Le presentamos A las hermanas Con los tuyos Y en mi emoción Le presentamos Señor Este par Y este vino Que vamos a compartir Para que sigamos Que es el deseo De su amor Que nos besamos En el mundo De la vida De la vida Universo Lleno está el cielo Y la tierra Lleno está De tu gloria Hosana en el cielo Bendito es 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 En el nombre De su reino Hosana en el cielo Hacer esto En conmemoración Cristo Con el A ti Dios Padre Unico En la mirada Del Espíritu Santo Todo No Y toda Que Por los Siglos De los Siglos Amén Señor Dios De los Universo Y todas No 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 Tú eres poderoso y sobrarnos la paz, tú eres poderoso y sobrarnos la paz. ¡Gracias! ¡Gracias! Virgen Santísima de la Cámara, aquí venimos con más amor y confianza, deseoso de ofrecerte lo que tenemos y pedirte cuanto necesitamos. Enseñanos a convivir en paz, guiados por todo. Bendice a nuestra familia, nuestra nación, a todos los hombres. Dios, recibe nuestros trabajos, nuestros sufrimientos, nuestro deseo y nuestra vida. Preséntanos a tu Hijo, guíanos siempre por el camino de la verdad, de la justicia y de la verdad. Y así, Madre, seremos felices, vivo en la tierra y después en la vida. En cumplimiento de lo establecido de la Regla 53 de nuestro Estatuto, en el día de hoy se va a proceder a tomar posesión educada como hermano mayor de Romería, doña María Dolores Aguilar Ruiz, previo juramento con su mano derecha sobre los Estatutos, mediante el círculo con la fórmula viva que seguidamente se dirá. Previamente se procede a la lectura del acta correspondiente. En la Asamblea General del Mar, celebrada el día 31 de mayo de 2016, se acuerda por una minidad ratificada para un cargo del hermano mayor de Romería 2017, a dueña María Dolores Aguilar Ruiz, que juzgará y tomará posesión de su cargo. A la finalización de la misa de Estatuto, celebrada nuestra sede carónica, la parroquia de José Sobrero, el próximo domingo 5 de junio del año del Señor Jesucristo de 2016. Logramos a ser que ya está Mario Dolores Ruiz y los hermanos mayores salientes. Mario Dolores, doña María Dolores Aguilar Ruiz, jura cumplir bien y generalmente las obligaciones del cargo del hermano mayor de Romería para el casino designado, colaborando durante su año de mandato en todas las actividades que le sean comentadas, representando la mandato dignamente de los actos públicos y observando los estupuntos que lo rigen. Si el Dios hace, que Dios te lo premie, y si no, que te lo demande. Que la Santísima Vida te da cabeza a los propios de a todos en el desempeño de los alabanos. Gracias. 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 Saludinho.